Estoy mirando al cianito de mi pieza Estoy viajando por su espacio infinito Con sus propias estrellas y su propio sol Con sus planetas muertos, ese es mi dolor Esta es la hora de estar en ningún lugar Y dejarse llevar al final Estoy mirando que desde el fondo de tu alma Con tus propias estrellas Y tú el mismo sol Estoy mirando al cianito Estoy viajando Estoy viajando Estoy mirando al cianito de mi pieza Estoy mirando al cianito de mi pieza